¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Oh! ¿Y ahora qué te quieres transformar? O sea, transformarnos en Bob Esponja ¡No tiene nada que ver! ¡No! ¡Ya sé! Vamos aquí a la tienda, ve ¡Pero si hay llaves, entonces! ¡Sí! Pero en contarlas va a estar bien difícil ¡Oh! ¡Mira! ¡Con el helado! ¡Oh! Tenemos que ir agarrando estas cosas y se va a abrir esa cosa, yo creo ¡Oh! ¡Ven, ven! ¡Mira! ¡Este está helado! ¡Oh! ¡Ya le abrimos! ¡Entonces aquí tal vez haya pan! ¡Una manzana! ¡Es un novi de manzanas! ¡Mira! Bob Esponja haciendo cosas de manzanas ¡Ay! ¡Está bien difícil! ¡No hay sombra! ¡No se ve! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ya llegamos! ¡No estamos a homedo! ¡Hm! ¡Fel! ¡Hay pan! ¡No! Al PC tenemos que ir a otro lado a agarrar el pan ¡Pero! ¿Y si tenemos que subir de alguna forma? ¡Tal vez con el kado! ¡Sí! ¡A ver! ¡Mira Bob Esponja manejando! ¡Ja, ja! ¿Eh? ¿Hay escaleras? ¡Ahí ya se fue el carro! ¡Tal vez es aquí! ¡Y aquí! ¡Ay! ¿Qué encontramos esto? ¡Oh! ¡Mírame, men! ¡Qué más cosas! ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡No sé! ¿Una bada? ¡Ay! ¡Está subiendo todo! ¡Ay! ¡Qué cosa te extraña! ¡Ay! ¡Aquí hay un juego de Sonic! ¡Ya! Sonic.exe ¡Eh! ¡No podemos aportar nada! ¡Y revistas! ¡Ay, men, men! ¡Mira! ¡Kochila! ¡Spider-Man! ¡Sonic! ¡Ay, men, men! ¡Holk! ¡Ja, ja, ja!